Bueno, ok. Entonces estamos otra vez aquí de regreso, nada más para terminar el tema. Vamos a continuar. ¿Qué tal les ha parecido el tema? A ver, díganme. Quiero escucharlos. ¿Están enredados, no están enredados, se revuelven? ¿No lo entendieron? Más o menos. Complicado, pero interesante. Complicado, pero interesante. A ver, José. Quiero escucharlos. Hay que entenderle, ahora sí que hay que entenderle para saber lo que vamos a hacer. Hay que entenderle para eso, pues sí. Miren, les voy a decir algo. ¿Perdón? Bueno, tan solo en las fórmulas. La verdad. ¿Les digo algo? Está bien fácil. O sea, es de primero, de kinder esto. A ver, ¿qué me has? Mande, maestra. ¿Qué dices? ¿Tienes entendido? Pues te hay que poner mucha atención. Es más que nada poner mucha atención. Atención. Porque ya con una cosita se te puede desfasar el todo. Bueno, ok. Vamos a tratar de hacerlo un tanto sencillo y que lo entiendan. Definitivamente, pues para la materia de química, como todas las materias relacionadas con la carrera. Bueno, yo, mi carrera es ingeniera química. Y mi especialidad fue ambiental. Sí, son materias que hay que repasar. O sea, sin lugar a dudas hay que repasar y hay que un poquito machetearle así, poco. Pero nada del otro mundo. O sea, sí hay que dedicarle. No les voy a mentir. Sí, tampoco está regalado esto, ¿no? No está regalado porque no estamos hablando de una licenciatura, ¿verdad? Que es pura teoría y nada más te aprendes todos los problemas, todos los conceptos y no. En la ingeniería es diferente. En la ingeniería tenemos que pensar, tenemos que observar, tenemos que analizar. Y tenemos que hacer los ejercicios, o sea, para poder finalmente comprender los problemas. Podemos ahorita verlos y medio entenderle. Y así le dejamos hasta la próxima clase otra vez. Entonces, de esa manera no les recomiendo porque no les va a funcionar. Cuando ustedes tengan tiempo, agarren un librito, un cuaderno. O sea, cualquier libro de química, uno química en orgánica, les va a servir. Cualquiera. Si me dicen, recomiéndeme uno, maestra. Sabe uno muy bueno, pero a lo mejor un tanto complejo que van a decir, ay, maestra, esto está súper grueso. Es de un autor de química, uno se llama, se apieda, Raymond Chang, así, Raymond Chang. Ese libro es muy grueso. Pero bueno, es el que ustedes quieran, el que ustedes encuentren, va a venir todos estos temas. Entonces, es libre. El que ustedes quieran apoyarse, adelante. Hay una biblioteca virtual en la universidad, en el canal. Sí saben, ¿verdad? ¿Ya lo revisaron o no? Cuando ustedes entran en la página de la universidad, pues cada quien entra con su cuenta, ¿verdad? Con su correo, ¿verdad? De la escuela. Sí, maestra. Ok. Correo de la escuela institucional, no personal, porque luego muchos no pueden entrar. Me preguntaron en la clase de inglés, no sé quién era, no sé si este grupo o en otro, que tenía una clase de inglés y que no pueden entrar. A lo mejor era otro grupo, bueno. Pero ponen el correo personal, no, es el correo de la escuela. Ok, en la biblioteca virtual, échenle un ojito, ahí vienen muchos libros. Cualquier libro de química uno, está bien. ¿Sale? Entonces, como consejo, si lo quieren tomar bien, si no, pues cada quien. Vayan, revisen los temas, hagan un ejercicio de estos, de cada uno, en sus ratos libres. No sé qué tanto tiempo tengan libre. En la madrugada, no sé, no tienen nada que hacer. En lugar de estar viendo otras cosas, pues se lo vuelven y le echan así como que una practicadita y lo pueden hacer luego otro día, otra vez y así, así. Y eso les va a ser bien fácil. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Ya vimos esta parte. Bueno, para hacer cálculos de masa molar, unidades moles, se utiliza el método de factor unitario. Ahora bien, viene otro problemita. La composición porcentual establece el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. Tenemos un porciento, ¿verdad? Que es N por masa molar del elemento sobre masa molar del compuesto. ¿Ok? Por cien. Es muy, muy, muy relacionado a como cuando uno saca un porcentaje, un parecido, ¿no? Eh, el primer problema dice, determina la composición porcentual del etanol con fórmula. Viene ahí su fórmula, el de etanol. C2, H6, O, ¿verdad? Solo viene un átomo de oxígeno, de hidrógeno 6 y de carbón, bueno, pues dos. Tenemos que hacerlo por separado, recuerden, de cada elemento. Primero del carbón, el hidrógeno y el oxígeno de zinc. Ya tenemos la fórmula, aquí está, fue la primera que vimos, solamente hay que, este, en la tabla periódica igual, ir checando todos los datos e ir vaciándolos. Entonces, el primero dice que el porciento del carbón, ¿cuál es? Dos por 12.01 gramos sobre 46.07, que es la masa molecular o la masa molar del compuesto, por cien. Dice que es 52.14. Ok, ya está el primero. El del hidrógeno, 13.13 y el del oxígeno, 34.73. Esa son, esa es la composición porcentual del etanol de cada uno, de cada elemento. Ahora vamos a ver acerca de la fórmula empírica. ¿Qué es una fórmula empírica? Es la fórmula de una sustancia escrita con los subíndices enteros más pequeños. Esa es la fórmula empírica. La fórmula está dada, ok. Entonces, la sustancia escrita con los números más chicos o más pequeños, o subíndices enteros que se encuentran, eso es la fórmula empírica. Para la mayoría de las sustancias iónicas, la fórmula empírica es la fórmula del compuesto. Con frecuencia este no es el caso para las sustancias moleculares. O sea, para las sustancias iónicas sí, pero para las sustancias moleculares no. No utilizamos la fórmula empírica. Esto hace rato lo habíamos comentado, si recuerdan. Bueno, espero y lo recuerden. Viene aquí una tabla, dice modelo molecular, en inglés modelo molecular y dos compuestos que tienen la fórmula empírica, en este caso del CH, ¿verdad? Y bueno, vienen dos compuestos, el acetileno y el benceno. Viene la estructura o el modelo molecular, algunos también la llaman así. Viene la fórmula molecular y la fórmula empírica. Si hablamos del compuesto del acetileno, que su fórmula molecular es C2H2, tenemos ahí el modelo atómico, ¿verdad? Dos átomos de carbono y dos de hidrógeno. Si hablamos del benceno, que es C6H6, seis átomos de carbono y seis de hidrógeno, viene su fórmula, ¿verdad? Su modelo molecular y su acetileno molecular. Son seis átomos de carbono y seis de hidrógeno. El benceno, por cierto, si alguien no lo recuerda o no lo sabe, es un compuesto altamente cancerígeno, el benceno. Yo usé mucho ese compuesto en el laboratorio. En donde yo estuve, ahora me los comparto el tema, era en el laboratorio de calidad. En una planta aquí en el Correo Industrial también. Mira, muchos de los productos que usamos en el laboratorio son altamente cancerígenos. Y sí estuve expuesta como, yo creo, casi 11 años. Pero con las medidas, ¿verdad? De seguridad que debes de tener. Máscara de cartuchos de vapores orgánicos. Tu uniforme correspondiente, ¿verdad? Los gogles, guantes, todo eso. Y claro que cada año te hacen exámenes también. Para saber, ¿verdad? Cómo andas. Pero sí debes de tener en cuenta qué estás manejando, ¿verdad? Qué compuesto estás manejando porque no sabes en tu salud qué peligro puedas exponer, ¿verdad? Salvencia no es cancerígena. Entonces, vamos a continuar ahora hablando de la composición porcentual de un compuesto que conduce directamente a su fórmula empírica. Tenemos ahí la imagen. Dice, la masa porcentual de los elementos, ¿verdad? Luego viene una mezcla. En este caso de 100 gramos. Luego vienen los gramos de cada elemento. Luego el uso molar de la masa. Y los moles de cada elemento. El cálculo molar radio. Y finalmente, la fórmula empírica. Así es el orden tal cual. Primero sacamos la masa porcentual de los elementos. La muestra, en este caso a 100 gramos. Los gramos de cada elemento. El uso molar de la masa. Los moles de cada elemento. Y el cálculo molar de radio. Y finalmente se va a encontrar ya la fórmula empírica. Es como que una regla, ¿no? Ahí la tienen. Aquí está. Entonces la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima. La fórmula molecular se puede obtener entonces multiplicando los subíndices de la fórmula empírica por N. Y la fórmula esta es, ya la vimos, ¿verdad? Hace rato, masa molecular sobre masa en fórmula empírica. Esa es. Y bien, un pequeño problema. Dice, define la fórmula de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en peso. 24.75% o porcentual, ¿verdad? Luego viene de 34.77% y de 40.51%. Primero vamos a tomar el del 24.75% gramos por un mol sobre qué. 39.10 gramos. ¿De dónde lo sacamos? 39.10 gramos. 39.10 gramos. ¿De dónde sale ese? Aquí está. Vamos a darle zoom. No sé si lo vean. El que ya lo encontró me dice. ¿Es el número 19? Número 19. ¿Y qué elemento es? Potasio, ¿no? Algo así, no sé. Potasio. A ver. La masa atómica es entre 9.10 y del número atómico 19. de el elemento K. ¿Qué elemento es? Así es, potasio. Bueno, entonces de ahí sale el primer resultado. Para que, para que chequen de dónde, ¿eh? De dónde viene. Entonces, nos vamos otra vez al problema. 39.10 gramos. Ahí está. Al hacer la fórmula, ustedes lo pueden hacer. 24.75, ok, lo tienen. 1 sobre 39.10 por 24.75 debe de dar 0.63 30 mol de potasio. ¿Sí? Algunos a lo mejor les puede dar 0.63 29. Está bien. Con una diferencia de 1.0. No hay ningún problema. Ahora el otro. 34.77 de magnesio, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, vámonos a la tabla. La 74.94 dice que es la masa. Igual, a ver, si lo encuentran ahí me dicen. Número 25. Ahí está. Muy bien, gracias. Esa es la masa, ¿verdad? La masa, ¿verdad? Atómica. De ahí viene el dato. Entonces, lo sustituyen la fórmula igual. Sacan este dato y nos va a dar 0.63 29 mol. Puede ser 6.63 29, o a lo mejor una diferencia, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Y de igual manera, vamos a sacar el otro del oxígeno. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí o no? Ya se salió José. Ay, también se salió Kenia. Bueno, no le dicen nada más que damos tú y yo. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. No sé si se salieron o qué pasó. Bueno, de esa manera vamos a sacar de cada elemento, ¿sale? Y ya nada más por terminar, vamos a repasar un poquito la composición porcentual del acetaldehído. De 54.4% de carbón, de 9.2% de hidrógeno y de 36.3% de oxígeno. Y su masa molecular es de 44.1 unidades de masa atómica, ¿verdad? Obtenga la fórmula molecular del acetaldehído. Ahí está. Aquí viene el paso tal cual, ¿eh? Dice, para obtener la composición de un compuesto que solo tiene CH y O, se puede realizar un análisis elemental. Como resultado de la combustión, cada mol de carbono en el compuesto termina como una mol de óxido de carbono, CO2. Y cada mol de hidrógeno se transforma en agua. A ver, creo que me mandaron un WhatsApp los chicos en el grupo. No, no fueron dos, bueno. Y ahí viene, ¿verdad? El primero es de CH4, 2 de oxígeno y, bueno, el CO2, ¿verdad? El carbono, el áxido de carbono. Y nos da un total de 2H2O. El agua es recolectada por un agente secante y el dióxido de carbono se recolecta por una reacción de hidróxido de sodio. Y viene aquí. Por todo el proceso, ¿verdad? Que pasa. El oxígeno como tal, entra, ¿verdad? Está la muestra. Luego pasa a través de otro filtro, otro proceso. Y luego absorbe el agua y finalmente absorbe el dióxido de carbono o el CO2. Es esta. Y aquí está separado cada una. Cada molécula 2.01 gramos, luego 63.96 gramos y 65.97 gramos. Así tal cual. Bueno, esto es con lo que respecta a la composición porcentual, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo. Hasta aquí le vamos a dejar los cálculos de masa en las reacciones químicas. Eso va a ser parte de la próxima tarea. Se los voy a poner en el Classroom para que vayan investigando. ¿Sale? Bueno, Daisy, muchas gracias por haber estado en la clase. Hasta aquí le vamos a dejar. Voy a publicar la segunda tarea para que sean al pendiente. Y recuerda que la próxima clase la voy a grabar para que ustedes la vean. Son dos sesiones por semana. ¿No va a ser en vivo? Una es en vivo y una es grabada. Ah, ok. Esa es la indicación que tengo, fíjate. Porque normalmente en el módulo pasado de tutorías, trataba de darle mayormente en vivo. Pero ahora nos pasaron que una es en vivo y una es grabada. Entonces, bueno, ya nada más ustedes checan el Classroom. O en el canal de la universidad también vienen las clases grabadas. Bueno, muy bien. No sé si quieras comentar algo. No, nada maestra, gracias. Bueno, gracias a ti. Nos vemos si Dios quiere. También, la salud. Bye, estemos bien. ¡Gracias!